Las acusaciones del gobierno interino en Bolivia sobre la participación de mi país en procesos ilegales rumbo a las elecciones presidenciales no tienen fundamento, dijo una vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Durante una sesión informativa este viernes, la vocera María Zakharova afirmó percibir una complicada situación antes de las elecciones que se realizarán el 3 de mayo en La Paz, aunque algunos medios dicen que no hubo razón legal detrás de los eventos que desencadenaron la inestabilidad política en ese país, que ocurrió tras informes sobre irregularidades y manipulación de las elecciones celebradas el 20 de octubre de 2019, agregó Zakharova. Dijo que reiteradamente se ha hablado sobre cierta mafia rusa, injerencia rusa y presunta implicación rusa en los procesos ilegítimos en ese país, sin que el gobierno transitorio presente datos o información concreta que demuestre dichas acciones ilegales del Estado ruso. A finales de febrero, la presidenta interina en Bolivia, Yanin Áñez, señaló que existen indicios de que grupos del crimen organizado como la mafia rusa o grupos paramilitares en Colombia tienen presencia en su país. Dicha información permitiría confirmar el supuesto permiso que el presidente anterior, Evo Morales, otorgó al narcotráfico de otros países para sus operaciones en Bolivia, aclaró Áñez. Estas declaraciones se dieron semanas previas a un proceso presidencial en donde compiten por el cargo el Movimiento del Socialismo y la Alianza Juntos, encabezada por Áñez, quienes ocupan el primer y tercer lugar en la intención del voto, respectivamente, según el último sondeo electoral.